Los duendes de la camarilla Benito Pérez Galdós Capítulo 5 Aunque usted se enfade, aunque usted me pegue, contestó Lucila, sacando las palabras del seno de su intensa amargura. —Le digo, Domiciana, le digo que no he venido por la limosna, que suele darme para un día o para tres. Ya sé que eso su buen corazón no me lo niega. —Domiciana, no vengo a eso. Pégueme, Domiciana, pero yo le digo que estoy atribuladísima. Un miedo horrible, un presentimiento, imposible guardar mucho tiempo más el escondite de Tolomín. Siento los pasos de la policía, lo siento aquí, en mi corazón. ¡Pum, pum, pum, ya vienen! Y si cogen al pobre Ptolomín, yo, Domiciana, yo… nada. Pasará una de estas tres cosas. O me muero, o me mato, o mato a alguien. Créalo usted, soy una leona, ¿pero una leona? Figúrese una madre a la que le quitan su hijo, un niño chiquitín. Pues Tolomé, perseguido, condenado a muerte, herido y enfermo, es para mí como una criatura. Hasta me parece que le he dado la vida. Y se la doy, sí. Yo me hago cuenta de que se muere todos los días y que lo resucito con mis cuidados, con mis ternuras y con ese afán grandísimo de que viva y se salve. Ay, Domiciana, se lo digo a usted, aunque me pegue, se me ha ocurrido sacar a Tolomé de Madrid, ponerle en salvo, huyendo con él a Portugal o a Francia. Vea usted lo que he pensado, es una gran idea, sí, dígame que sí, Domiciana, y dígame también que me ayudará a salvarle, a salir de este infierno. Vivir como vivimos es peor que la muerte. Usted me ayudará, usted me dará lo que necesito para hacer por ese hombre desgraciado lo que haría una madre y una hija, una hermana y una esposa, porque todo eso junto soy y quiero ser yo para él. Válgate, Dios, por lo enamorada, dijo la ex monja mirándola con seriedad, en la cual no era difícil sorprender algo de admiración. Bueno, pues dime ahora cuál es tu plan, conoces las dificultades de una fuga semejante, tendréis que salir disfrazados, y el dinero para esa vieja jata, que habrá de ser en coche, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Has creído que yo podré dártelo? Sí que podrá. Los gastos no subirán mucho, Domiciana. Le diré mi plan para que se vaya enterando. Lo primero ha de ser comprar un burro. ¿Se ríe? Todo lo tengo muy estudiadito. Un burro necesito, porque nos disfrazaremos de gitanos. La ropa no la tengo, pero sé dónde está y lo que ha de costarme que es bien poco. Realmente, tú no harás mal tipo de gitana, pero él es muy guapo. Mil veces he dicho a usted que es guapísimo, Domiciana, y nunca se entera. ¿Pelinegro? Sí, pero los ojos son azules. Tiene tal hechizo en el mirar, dijo Cigüela con ingenua sinceridad descriptiva. Que no puedo explicar a usted lo que una siente cuando Tomín habla de cosas que llegan al corazón. Ya, ya, murmuró Domiciana, perdida la mirada en el espacio, en persecución de una imagen ideal, fugitiva. Ojos azules, color trigueño… ¡Como nuestro Señor Jesucristo! Bueno, pues te digo que no haréis Tomín y tú pareja de gitanos, y no resultando el disfraz corréis peligro de que os sorprendan en el camino y os maten. Conozco la manera de dar a la tez el tono agitanado. Para esto se emplea el sándalo rojo, mezclado con vinagre fuerte dos veces destilado, y añadiendo alumbre de roca, molido. Para lo que no hay secreto de alquimia es para trocar en negros los ojos azules. Y como saques a tu hombre con ojos azules y vestido de gitano, cátate descubierta, y él preso y pasado por las armas. Desconcertada, Lucila miró a su amiga, como pidiéndole que, al rebatir y desechar una solución, propusiese otra. —Más seguro será, más seguro será, tontuela, que le disfraces de amolador —prosiguió la exclaustrada. —No me has dicho que habla francés. —Sí, lo hablaba de niño, y aún le queda el acento. Su madre era francesa, se apedillidaba a Chenier. Él dice que por el nombre materno tiene la revolución en la sangre. —Pues el abra francesa se apareja muy bien con los ojos azules, siempre que el pelo sea rubio. —Aquí tengo yo la lejía para teñir de rubio los cabellos —dijo Domiciana mostrándole un frasco que contenía sustancia opaca. Sé hacerla, y surto a dos señoras morenas, que quieren ser rubias. Tomo dos libras de ceniza de Sarmientos, media onza de raíz de brionia y otro tanto de azafrán de indias. Le añado un dracma de raíz de lirio, otra de flor de gordoblobo, otra de estanque y amarillo, la cuezo la de canto y ya está. Lavando el pelo de Tomín seis o siete veces, se lo pondrás rubio como el oro. Le afeitas, para no tener que pintar la barba y el bigote, y con esto y un poco de francés chapurrado ya le tienes perfecto amolador. Por poco precio puedes proporcionarte la piedra de asperón y todo el aparato. Toma tu hombre unas lecciones de ese oficio y salís por esos pueblos, él amolando, y tú tocando el chiflo para pregonar la industria. Tomín no puede afilar por causa de la herida de la pierna, dijo Ziguela reflexiva, argumentando en contra, pero sin rechazar en absoluto la tesis amolatoria. Gracias que se tenga en el burro, y que podamos caminar en jornadas cortas. Yo he de ir a pie, arreando. Además, los afiladores son mal mirados en los pueblos, y si diera la gente en creer que llevamos algunos cuartos, nos haría alguna mala partida. Si él estuviera bueno y pudiera, de pueblo en pueblo, amolar de verdad, cobrando poco, escaparíamos bien. Desde luego, es mejor idea que la de agitanarnos, pero de seguro habrá un tapadizo más seguro. Búsquelo, invéntelo, usted que discurre tan bien y tiene la cabeza fresca. La mía es un horno y no saco de ella más que disparates. Cambió el rostro de Domiciana, recobrando la orgullosa expresión de confianza en sí misma y de sabelotodo. Pues solución verdadera y segura no hay más que una, Lucila, le dijo levantándose. Y vas a saberla. Pero como la cosa es larga y tenemos que hablar mucho, bueno será que te quedes aquí toda la tarde. Ya no tienes que correr tras la pitanza, porque asegurada la tienes por mí. En pago de ella y del consejo que voy a darte para tu salvación y la de ese caballero, me ayudarás en mis tareas. Quítate el pañuelo de manta, ponte este delantal, siéntate delante de mí, coge el almirez y entretente en moler estas dos onzas de almendras amargas, que ya están peladas, y una dosis de alcanfor, que voy a darte bien medida. Haz de moler hasta que estén unidas las dos materias y formando una pasta. Yo prepararé un frasco de leche de rosa, que me han encargado para hoy mismo. Trabajaremos aquí las dos y hablaremos. Cuenta tiene, te tiene oírme, y más cuenta, reflexionar en lo que me oigas. Hizo Lucila cuanto Domiciana le ordenaba, y cayó esperando la solución y el consejo, no sin temor y ansiedad grandes, pues siempre que su amiga hablaba de aquella forma, era para proponer actos difíciles, si por un lado saludables, por otro dolorosos. Un rato estuvo la exmonja trasteando junto a una credencia, de la cual sacó botellas y tazas con diferentes líquidos. Después, sin hablar palabra, por tratarse de una mistura que reclamaba toda su atención, midió diferentes porciones, ya con cucharillas, ya con cazos, coló el aceite de oliva, le añadió gotas de aceite de tártago, y cuando su labor parecía vencida en su parte más delicada, dijo a su amiga. Esta es la leche de rosa, que hago con todo escrúpulo y sin omitir gasto, para una señora marquesa que la emplea como lo mejor que se conoce para la conservación de la tez. Con eso que tú mueles hago el jabón de tocador que llamamos The Lady Derby. Cosa rica, y por tanto, un poquito cara. Te daré lección si quieres. Podrás hacer la pasta de almendras para blanquear las manos, y el agua de carne de ternero para calmar los picores de la piel. Con todo esto bien preparado, y bien servido, a los que saben y pueden ganarlo, se gana dinero. Y se combate la ociosidad, que es la madre de todos los vicios. Hizo los últimos trasiegos, se lavó las manos, y parándose con los brazos en jarras junto a Lucila, la contempló risueña y aprobó con monosílabos expresivos su trabajo. La infeliz moza majaba en el almirez con fe y aplicación, acompañando al movimiento de la mano con hociquitos muy monos, sin apartar del fondo del mortero su atención sostenida. —¡Qué bien va eso, Lucila! Cuando lo acabes te pondré a majar, en distinto mortero, jibiones, ladrillo rojo y palo de rodas con otros ingredientes, para tamizarlo y hacer polvo de coral. Era domiciana de mediana estatura, bien dotada de carnes, airosa de cuerpo, desapacible de rostro, descolorida, ojerosa, negros los ojos, la ceja fuerte y casi corrida. Si de media nariz para arriba podría su cara pretender la nota de hermosura, del mismo punto hacia abajo ganaría fácilmente el premio de fealdad, por la nariz un tanto aplastada y la conformación morruda de la boca. De labio gordo tirando a Belfo. No era fácil designar su edad, por lo que de ella se veía. Declaraba 38 años. De la vida claustral le había quedado los ademanes y con postura señoril, en visita o ante personas extrañas, y el habla fina, correcta, en muchas ocasiones atildada. Quedábale también la costumbre de expresar su pensamiento graduando la sinceridad por dracmas y hasta por escrúpulos, según le convenía. Entre lo adquirido al reaparecer en el mundo, se notaba la asimilación de algunas voces nuevas de reciente uso social y callejero, y el cuidado de la dentadura, buena por sí y mejorada con la lejía jabonosa y los polvos de coral. Era un excelente muestrario de su industria. Continuaba vistiendo modestamente, de negro. En visita nunca se desmintió la monja encogida que por graves motivos de salud había tenido que volver a la casa paterna, y su conversación copiaba el prontuario de todas las muletillas de respeto para cosas y personas, así humanas como de tejas arriba. Su voz no era gangosa, sino bien timbrada y de variadas inflexiones. Lo más bello de su cuerpo eran brazos y manos. Pues como se ha dicho, Lucila machacaba en silencio, aguardando la ansiada solución que la maestra no quería soltar sin preámbulos. Sentose domiciana junto a la mesa que parecía de zapatero, frente al sitio que ocupaba Lucila, y se puso a dividir en pequeñas dosis, medidas con una conchita, ciertas cantidades de polvo de rosa, de iris en polvo, de goma molida, y a guardarlas en papelillos doblados a lo boticario. Luego formó dosis más grandes de nitro, de estoraque, de clavillo y canela, midiendo con cáscaras de nuez, y cuando estaba en lo más empeñado de su trajín, rompió el silencio con estas palabras que resultaron solemnes. Si quieres salir pronto y bien de esa terrible situación, y salvar a tu hombre, y salvarte tú, en tu mano está. El camino es corto, Lucila. No hace falta más que un poco de resolución y... Fuera miedo, fuera escrúpulos. Te vas al convento, pides ver a la madre. La madre te recibirá gozosa, te armas de valor, le cuentas tus penas. La madre te oye como ella sabe oír. Tú lloras un poquito, naturalmente. La madre te consuela, te anima, le dices toda la verdad. Todita, Lucila. ¿Quién es ese hombre? Lo que ha hecho. La crueldad con que es perseguido. Y para que no se te quede nada por decir, le cuentas cómo le conociste. Haces la pintura de... De lo guapo que es. Del amor que le tienes. Y... Hija, como hagas esto, según yo te lo digo, ten a tu Tomín por salvado. Lucila, estupefacta, suspensa, miraba a su amiga como si dudara de lo que oía. Los morros de Tomiciana, al soltar la palabra, le hacían el efecto de una trompeta de son estridente. Desgarrador. Los duendes de la camarilla. Benito Pérez Caldós. Capítulo 6 Pero, pero usted se burla, Domiciana. Le dijo al fin Lucila, cuando el estupor dio paso a la expresión clara del pensamiento. ¿En serio me aconseja usted que le cuente esto a la madre y le pida su protección? Seriamente te lo digo. Y tan cierto tendrás su divina protección, como este es día. Yo la conozco bien. Por grande que sea la culpa de Tomín, si le pides a la madre el indulto, lo tendrás. Tus planes de escapatoria son desatinados. Si no vas por el camino que te marco tú y tu capitán, estáis perdidos. Fuera de este camino no veas más que la muerte. Y qué muerte, pobrecilla. ¡Ay, Domiciana, de una amiga como usted que me quiere de veras, no esperaba yo este consejo! exclamó Cigüela triste, dolorida. Dudas que la madre pueda sacarte de ese purgatorio. El poder de la madre es tal que con escribir su voluntad en un papelito y mandarlo a donde guisan, hace y deshace los acontecimientos así en lo grande como en lo chico. Y diciendo ella, esto quiero, no valen para impedirlo todos los narváez del mundo con sus bufidos de mal genio, ni la caterva de monigotes viles que llaman ministros, los cuales no son más que refrendadores de lo que manda quien manda. Ya tú me entiendes. Como la madre diga, sobreséase la causa del señor Tomín y désele encima jamón en dulce. Ya puede estar tranquilos tu amigo. Los que hoy le persiguen le ayudarán a ponerse las botas para que se vaya a su casa y luego cuando le vean paseándose libre por la calle le harán mil carantoñas. Creo en el poder de la madre, dijo Lucila. Creo también que sirve. Pero no de balde. Si concede un favor a tal o cual persona es a cambio de otro favor o de que la adoren como a los santos. Nadie me lo cuenta, Domiciana. Lo he probado por mí misma. Cuando empezó este martirio mío, no sabiendo a quién volverme, fui al convento a pedir protección. La madre no quiso recibirme. Sor Catalina, que siempre fue conmigo muy cariñosa, me dijo que si quería protección para mí o para persona que me interesara, debía pedirla de rodillas con todas las señales del arrepentimiento, renegando de mi libertad, dejándome encerrar y corregir con re muchísimo aquel de severidad. Buena cosa querían. Cogerme, arrancarme el corazón que tengo y ponerme otro de papel para que con él sintiera lo que ellas sienten. Nada. La muerte. Y por casa un sepulcro y por ocupación, el aburrimiento. Esto no me conviene. Esto no es para mí. Pero Lucila, dijo la otra, apoderándose de un argumento que creía de gran eficacia, ¿tú crees que en este mundo se logran nuestros deseos sin algo de sacrificio? ¿Querrías tú que la madre te salvara al hombre por tu linda cara, dejándote en libertad para seguir ofendiendo a Dios? Ponte en lo razonable y no esperas que te saquen de este pantano sin que digas a cambio de la vida de él y de la libertad de ese hombre, ahí va la libertad mía, ahí va mi amor, doy también mi vida, a Dios me ofrezco toda entera para que Dios por mediación de sus ministros o ministras devuelva la paz a un desgraciado. Esto es lo meritorio, esto es lo cristiano. Eso... Dijo Lucila desdeñosa, disimulando su enojo con una violenta presión en la mano del mortero sobre la pasta. Eso se lo cuenta usted a quien quiera. Lo cristiano es favorecer al prójimo sin pedirle nada. Veo que no tienes pizca de trastienda, Lucila. Por eso eres tan desgraciada y lo serás siempre. Si llevas al convento tus cuitas y las cuitas del caballero de los ojos azules, ¿qué ha de pedirte la madre a trueque de la salvación del sujeto? Pues nada, entre dos platos. Te darán cama y comida, te mandarán que confieses, no una vez, sino muchas. Ningún trabajo te cuesta confesar, ni el confesar a menudo con las penitencias consiguientes es para matar a nadie. Te sometes, te santificas, sufres un poquito, trabajas, rezas. De tu aburrimiento y soledad te consuelas pensando que el caballero está en salvo, que la policía no se mete con él, que le dan el ascenso y vive bueno y sano, engordando y poniéndose cada día más guapetón. Domiciana, dijo Lucila traspasando a su amiga con la mirada. O es usted una hipócrita y me recomienda la hipocresía o es la mujer sin corazón, la mujer muerta, que así llamo a las que se han dejado secar y a mojamar en los conventos, convirtiéndose en animales disecados, como los que están en la historia natural. Cuando la conocí a usted en Jesús, la tuve yo por mujer viva, pero ahora me habla como las muertas, no sabe lo que es amor, no tiene idea de él, tiene el corazón hecho cecina y con la uña me ha desgarrado el mío que vive y sangra. Domiciana, no sea usted cruel, no me martirice. Tontuela, yo seré todo lo marchita que tú quieras, pero sé discurrir y veo las cosas con claridad, replicó Domiciana ansiosa de mortificarla. Para que te salven al caballero ese, tienes que renunciar a él, ser mujer muerta. Pues, ¿qué quieres, niña? ¿Que la religión te saque de este mal paso y encima te dé cabello de ángel y tocino de cielo? ¿No puede ser? Si quieres que él viva, es preciso que tú te amo, James. Ya sé yo lo que temes, aunque desconozco el amor, maldito amor. He calado lo que piensas. Tú dices, pues estaría bueno que mientras yo me estoy aquí, reza que te reza y secándome y asesinándome, mi Tomín, salvado por mí, ande por esos mundos divirtiéndose con otra. ¿Acierto? Eso he pensado, sí. No quiero, no, venderme a las monjas por la salvación de Tomín. Pues mira tú, hay un medio de conciliarlo todo. Te vas a Jesús, haces tu trato con la madre. Te encierras, te dejas disciplinar y penitenciar todo lo que quieran, siempre con la reserva mental de volver a escaparte cuando estés bien segura de que Tomín está en salvo. Hipócrita más que hipócrita, ¿y cuánto duraría esa comedia? Poco tiempo, 15 días, un mes. No tienes confianza en tu Tomín, dudas que te guarde fidelidad en plazo tan corto. Si lo dudas, ponle bajo mi custodia en este tiempo. Yo, como mujer muerta y corazón convertido en bacalao, no debo infundirte celos. Yo seré para él como una madre, como una hermana mayor. Y le trataré a la baqueta. No le dejaré respirar, leyéndole a todas horas la cartilla. ¡Eh, caballerito! Ande se contiento que si antes estuvo condenado a muerte, ahora está condenado a fidelidad y gratitud bajo mi vigilancia. Para salvarle a usted se puso en esclavitud, digamos en rehenes, con Dios, una mujer de tierno corazón. Si usted cumple como caballero, guardándole consecuencia, ella cumplirá como señora, escabulléndose lindamente de su prisión. Y así, volverán una y otro a juntarse. Esto le diré. Y con mis exhortaciones y el cuidado que he de poner en vigilarle y seguirle los pasos, te le tendré bien sujeto. ¿Qué? ¿Te ríes? ¿No te parece sutil esta combinación? Demasiado sutil, contestó Lucila con graciosa desconfianza. ¿No me tienes por buena guardiana? No me fío. La monja Aladina alargaba los morros afectando toda la seriedad del mundo. Miraba a Lucila entre burlona y asustada. En sus labios oscilaba ese moín del niño que no sabe si reír porque le entretienen o llorar porque le asustan. Y repitió la frase No me fío. Tras una pausa en la cual Domiciana frunció su tenebroso entrecejo y dio a los morros toda la longitud posible. Cigüela casi compungida volvió a decir No me fío, Domiciana. Pues si estoy muerta y corazón disecado ¿qué temes? Por si acaso, Domiciana, por si acaso no fuera usted como yo creo. Esta combinación no te peta. Peor para ti porque no hay otra Lucila. Si para que la madre me favorezca necesito engañarla y virlar a la comunidad me quedo donde estoy. Pobre Tomín, moriremos juntos. Sí, sí, a eso vais. Ya me dio un vuelco el corazón cuando usted nombró a la madre. Desde el día en que allí estuve y me despidió Sor Catalina con las despachaderas que usted sabe, no he vuelto a parar mientes en aquella casa. Por la madre siento respeto, pero nada más que respeto. Cierto que no es una mujer como las naturales. Algo hay en ella que es de ella nada más, pero nunca he podido quererla. Yo sí, dijo Domiciana con firme acento y la vaguedad de su mirada perdida y parada como la de los ciegos. Indicaba que su mente perseguía las imágenes distantes. ¿De veras la quiere? ¿Será porque ha sido buena para usted? ¿Y cree usted en las llagas? ¿Cómo he de creer en las llagas y sé cómo se hacen? Alguna vez ha recurrido a mí para que se las reprodujera cuando se le estaban cicatrizando. Tengo el secreto. La misma monja que reveló a patrocinio este artificio me lo enseñó a mí. Una vieja que murió cuando aún estábamos en el caballero de gracia. Sorakilina de la transfiguración. Aragones a ella. Pues sí, sé hacer llagas. Ello es bien fácil. Tengo la clemátide vitalba que el vulgo llama hierba por diosera. ¿Quieres probarlo? Verás que pronto. Uy, no gracias. No me llama Dios por ese camino. Ni a mí. Por eso, jamás me pasó por la cabeza llagarme a mí misma. Las razones que ha tenido patrocinio para ponerse a los estigmas son de un orden superior y no debemos meternos a decir si hace bien o mal. Lo que en ti o en mí, que somos tan poco y no valemos para nada, sería bárbaro, pecaminoso y hasta sacrílego en otras personas llamadas a empresas altas por méritos de su caletre y de su voluntad, puede ser bueno, necesario y hasta indispensable. ¿Qué dices? Que no entiendes esto, Bobilla. Yo, domiciana, pienso siempre por derecho. Creo que lo que es malo en mí, malo ha de ser en las reinas y emperatrices. No estamos conformes. Eres una simplona y no conoces el mundo. Corto tiempo has estado en el convento y eso en días en que allí había poco que aprender. Veinte años, los mejores de mi vida, pasé yo en la comunidad y en tiempos tales que entonces fue la casa como un pequeño mundo dentro del cual el mundo grande de nuestra España estaba como reproducido y encerrado. ¿Me entiendes? Pues yo, por lo que allí he visto, puedo dar fe de las grandes dotes y facultades que el Señor concedió a patrocinio. No hay mujer como ella. Yo la admiro por muchas razones. Por otras, la temo. Y por otras la quiere. ¿Ha dicho usted que la quiere? Y no me vuelvo atrás. Para que te hagas cargo de las razones de este querer mío, así como del admirar y del temer, será preciso que yo te cuente muchas cosas. ¿No te parece que ya hemos trabajado bastante? Yo la verdad no estoy cansada. Deme otra cosa que majar. Antes descansaremos y merendaremos. Hagamos un alto en nuestros afanes para cobrar fuerzas. No podrás negarme que estás desfallecida. Se te abre la boca y se te caen los párpados. Recógeme todo eso. No. Yo lo recogeré mientras tú bajas a la calle y te traes dos pares de bartolillos de la pastelería de Cosme. Toma los cuartos. Mejor será que traigas media docena. Los remojaremos con un rosolí exquisito que me mandaron los de la botillería de la lechuga para reparo del estómago en las mañanas y en las tardes frías. Salió la moza diligente y en el rato que estuvo fuera recogió la exmonja los ingredientes que en la mesa de trabajo había ordenándolo todo en otro sitio. Después sacó de un estante la botella de rosolí y dos copas. Al salir Lucila por los bartolillos había reparado Domiciana en los rojos zapatos puntiagudos que calzaba su amiga y cuando la vio entrar fijó más en ellos su atención diciendo Has de contarme de dónde sacaste esos chapines tan majos y luego trataremos de que me los des a cambio de otro calzado porque te aseguro que me gustan muchísimo y quiero ponérmelos y usarlos dentro de casa. Contestó Lucila que dispusiese de aquella prenda y de cuanto ella poseía y acto continuo se sentaron y cada cual la emprendió con un bartolillo Domiciana como golosa y Lucila como hambrienta.